El argumento del enojo de Cristina por las expresiones en off de un funcionario que no daba la cara quedó desmantelado. Matías Culfas no sólo había acusado en on a los funcionarios de la vicepresidenta por la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, también los acusó en forma documentada en su renuncia oficial. Veamos, ¿qué debería haber hecho un gobierno serio ante una afirmación que puede implicar la comisión de un delito, ¿no? Hecha por un funcionario propio. Bueno, el propio presidente debería haberse puesto al frente de garantizar una investigación transparente y a disposición de la justicia y eventualmente ofrecer explicaciones técnicas con los funcionarios del área para no dejar dudas de probidad, ¿no? Bueno, no. Luego de saludar al ya ex ministro que había sido uno de sus hombres más fieles y que se fue con aplausos de la gente de su cartera y llamando amigo al presidente, Alberto Fernández hizo rechazar y desmentir su renuncia por la portavoz oficial. El presidente eligió quedarse en la línea de complicidad, proteger lo que sea que haya pasado. Asociarse a los que quedan en la mira por un ilícito si así se probara. No actúan como un gobierno, actúan como una banda. Ante eso estamos. No actúan como un gobierno, actúan como una banda. Inmediatamente después de que se conoció el tenor de la renuncia y en base al encuentro entre el saliente funcionario y el mandatario, ¿saben qué es curioso? Porque se había llegado a especular que había un respaldo tácito de Alberto Fernández a la avanzada de Culfas y no sé qué más. Otra ilusoria intención que quedó para la lista de amagues de independencia que muy cándidamente muchos, y no sé por qué, siguen esperando de Alberto Fernández, como si no hubiera pruebas suficientes ya de quién es. Si no respalda a los propios cuando son sus escuderos, ¿quién puede esperar que lo haga cuando se marchan, no? El gobierno nacional rechazó las acusaciones de Culfas y el presidente retuiteó a su vocera informando la posición oficial como si un rato antes no le hubiera dado la mano a su ministro. El problema de los albertistas es que Alberto siempre termina siendo cristinista. Ese es el problema que tienen. Otros idos por la lapicera a control remoto de Cristina incluyen a la socia de toda la vida del mandatario en su despacho de abogado, Marcela Lozardo, y a hombres de su más estrecho círculo, como lo fueron sus voceros Juan Pablo Biondi, o Santiago Cafiero, que ocupaba la jefatura de gabinete, recordemos. Y no es la gratitud tampoco, mucho menos la valentía, lo que un albertista recibe a cambio, por serlo, ¿no? Esa sensación de quedarse solos en medio de la batalla la vivieron varias veces los gobernadores con Alberto Fernández, desde que empezó a ser presidente. Y también legisladores, además de funcionarios, de sus funcionarios propios. ¿Quién puede jugarse por un presidente que no se juega por sí mismo, no? Difícil. Atrás quedan las expresiones envalentonadas de Martín Guzmán cuando decía, ¿se acuerdan? Parece ayer que gobernarían con los que estén alineados. No haya habido dudas, ¿por qué se generaron tensiones? ¿Y por qué se generaron tensiones? Porque nosotros decidimos seguir adelante con un programa que consideramos que cuida a la Argentina y no todo el mundo apoyó. Lo que es importante es gestionar de una forma alineada con los objetivos y las políticas que traza el gobierno. Y lo que el presidente ha marcado es que gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido. Y aquí no es una cuestión de nombres, es una cuestión de rumbo. Ajá. Hulfas estaba alineado. Mirá dónde terminó. Bueno, claramente gobiernan con los alineados a Cristina. El resto termina alienado. Y ahora, en economía, este que hablaba era Guzmán, las balas pican cerca porque quedó el fusible que estaba antecediéndolo. Bueno, la otra cuestión tiene que ver con algo muy evidente. Muy evidente. Y seguro ustedes se lo preguntaron realmente. ¿Cómo puede ser tan difícil hacer un gasoducto que conviene por donde se lo mire? Cuesta apenas un poco más de lo que se gasta en un solo mes por importaciones de gas y solucionaría problemas graves. ¿Lo quieren hacer realmente? ¿O en realidad quieren demorarlo? ¿No será que les conviene seguir importando gas? ¿Por qué razones? Si las importaciones cuestan un dineral que solo desangra las reservas del Banco Central, lo demoran. Y las respuestas a estas preguntas tan simples remiten al corazón de las tinieblas, por llamarlo de alguna manera. Pero esta controvertida decisión política, y acá vale observar con cuidado, también aparece consignada en la propia renuncia de Culfas. Y eso es lo novedoso en la renuncia, en la carta, además de lo que ya había dicho de la licitación. ¿Por qué es novedoso? Porque apunta al núcleo del comando cristinista en el sector energético. Primero Culfas refiere a haber elaborado, por encargo del presidente, el Plan Gas 2020 para ahorrar divisas y aumentar la producción. Pero agrega que aparecieron voces críticas que paradójicamente consideraban caro un precio que estaba por debajo de los niveles históricos del gas importado. Culfas está confirmando que prefirieron seguir pagando la costosa importación y, obvio, arroja un haz de luz a un área que ni el presidente se atreve a mirar. ¿Lo hará la justicia? ¡Qué cajita la energía! Es curioso porque Cristina, desde que volvió al poder, basó la argumentación de su delefensa legal ante causas de corrupción afirmando que había existido LOFER, que es la persecución política orquestada desde la justicia. Esta vez, la eventual corrupción quedó expuesta por un funcionario de su propio gobierno. ¿Qué dirán ahora? ¿Será un extraño caso de LOFER autoinfligido? Ayer fue Máximo Kirchner quien reconoció el daño que deviene de este episodio. No hubiera sido la negociación y el resultado de la negociación con el Fondo Monetario. Nadie se enteró, hasta que se entraron las personas que se tenían que enterar primero, justamente, que era el presidente. No hubo un solo trascendido. Nada. Porque hay que ser responsable de esto. Entonces, muchas veces, a unas personas que nada les costó, y que así como no muestran sus dos en los ojos, tampoco la mostraron durante el maquinismo, nos terminaron haciendo mucho daño, por particularidades absolutamente personales en el conjunto. Y costó muchísimo, muchísimo. La cantidad de compañeros y compañeros perseguidos, encarcelados, que se abrancados, que fueron al frente. La interna, ¿no? La interna dejó la degradación expuesta en la superficie. Pero también ha herido lo que parecía ser el último intento de rumbo propio del presidente. Alberto Fernández va a encarar la cumbre de las Américas con una soledad política que él mismo supo construir. Y profundizada. Lo que queda de su mandato está sumido en una bruma peor que la que cubre hoy Buenos Aires. Y esa incertidumbre no es gratis. Se paga en cada intersticio de la vida nacional, de la vida de todos los argentinos. Afirman que el presidente hizo prevalecer la unidad cuando decidió echar a Culfas. Al escándalo por el gasoducto, sin embargo, lo inició Cristina, ¿eh? El mismo día que la licitación se había publicado en el boletín oficial. Increíble. Lo dejó muerto antes de nacer. Mientras tanto, en el país, la crisis energética tiene otras caras, como las escuelas sin gas o 19 provincias sin gasoil en plena cosecha. Difícil. Difícil que sigan diciendo primero la gente cuando la única prioridad parece ser la interna. La interna. Y vaya a saber qué intereses inconfesables.